bueno buenas tardes vamos a ver bueno lo primero que tengo que decir es que este vídeo se lo voy a dedicar a todos mis alumnos que vienen al taller de ukelele los miércoles y los viernes en el recreo que soy unos máquinas y unos cracks y digo esto hay que continuarlo así que bueno vamos a hacer una serie de vídeos voy a intentar que sean cada varios días subir vídeos nuevos que yo voy a titular un poco qué hacer si estoy en cuarentena y tengo un ukelele en la casa o tengo una guitarra que ya habrá nuevos vídeos entonces el primer vídeo que vamos a hacer es un vídeo muy sencillo en el que vamos a aprender a tocar cuatro cuatro acordes con el ukelele y una escala simplemente para aprendernos la escala algunos de vosotros ya lo sabéis pero bueno así que comenzamos y en lo primero tener el ukelele afinado vale por favor con un afinador o si no con un afinador del móvil o un afinador del ordenador es muy importante tenerlo afinado si suena bien tiene que sonar así vale sol do mi la y el primer acorde que vamos a aprender que lo vayas lo tenéis ahí en la pantalla es do el acorde do el acorde c vale que tiene el dedo tres aquí en el tercer traste de la primera cuerda el segundo acorde sería la menor que solamente tiene el dedo dos como veis en el segundo traste de la cuarta cuerda después sin quitar ese dedo vamos a poner en el traste uno de la segunda cuerda el dedo uno y vamos a tener el acorde fa lo estáis viendo y después vamos a tener un acorde que se puede poner de dos maneras bueno son dos acordes distintos pero que son básicamente el mismo acorde que sol normal sol natural el dedo uno en el traste dos de la segunda cuerda el dedo dos en el traste dos de la primera cuerda así como cruzado vale y el dedo tres lo tendríamos en el traste tres de la segunda cuerda y también habría la posibilidad de tocar sol séptima que es el dedo uno en el traste dos perdón traste uno de la segunda cuerda dedo dos en el traste dos de la tercera cuerda y dedo tres en el traste dos de la primera cuerda bien que voy a hacer con la mano derecha vamos a hacer un ritmo muy sencillo que hay dos compases de 4x4 en el que el primer compás va a ser cuatro veces hacia abajo o sea cuatro negras y el segundo va a ser un corchea o sea dos corcheas dos corcheas dos corcheas y dos corcheas siempre hay movimientos hacia abajo y arriba abajo y arriba abajo y arriba y abajo y arriba así es decir sería así vale como subo puedo subir con el con el pulgar o simplemente con 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 este dedo como si fuera una púa suave sin hacerme daño vale con todos estos dedos se va subiendo y bajando vale entonces cómo sería el ejercicio esos dos esos dos compases distintos para cada uno de los cuatro cortes entonces empezaríamos así empiezo si hacemos la segunda versión con el sol séptima en vez del sol natural pues tendríamos esta combinación solamente deslizaríamos el dedo tres lo hago así lo hago así lo hago así y por supuesto del fa al sol séptima habría un dedo que sería el dedo un uno en el traste uno de la segunda cuerda estaría aquí en el fa y después pasaría directamente al sol séptima y deslizaríamos simplemente el dedo tres bien y ahora lo segundo que vamos a estudiar es aprendernos la escala de do mayor ¿cómo empieza la escala de do mayor? la tercera cuerda al aire tenemos una nota que se llama do do re sería en el segundo traste de la tercera cuerda mi la segunda cuerda al aire fa la segunda cuerda en el primer traste sol en la segunda cuerda tercer traste la en la primera cuerda al aire si en el segundo traste de la primera cuerda y otra vez do ¿vale? ¿cómo lo tocaríamos? do, re, mi, fa, sol, la, si, do do, si, la, sol, fa, mi, re, do y así nos aprendemos los números que antes las notas porque antes no lo sabíamos con números que sabía que esto era diez, veinte, treinta y cuarenta y estaríamos en el treinta, treinta y dos veinte, veintiuno, veintitrés, diez, doce, trece ¿vale? es muy interesante sabértelo así también pero si te lo sabes ya con sus notas mejor porque así yo puedo decir por ejemplo do, mi, sol y ya podemos directamente ir buscando las notas concretas muy bien pues a ver si sois capaces de aprenderlo y si lo aprendéis me lo mandáis y lo subimos a Moodle ¿vale? muy bien chicos pues nada os mando un saludo y aguantad con el ukelele venga hasta luego un saludo